Bueno, una de mis travesuras, yo creo que de las más trascendentales en mi vida fue cuando tenía como 3 o 4 años, donde bueno, yo muy pequeño, pues admiraba a todos los superhéroes y yo tenía el sueño, la intención de poder tener también superpoderes y volar como Superman y destruir a todos los seres malvados. Entonces, hubo un cumpleaños donde me regalan un traje, un traje de Superman, y pues yo me lo pongo bien mono. Yo andaba por todos los parques ahí cercanos, ahí en el porche de mi casa, y yo pues me subía a una banquita y brincaba y según yo volaba. Entonces, llegó un buen día en donde dije, ya estoy preparado para volar. Me subí al techo del segundo piso de mi casa, era una casa de dos pisos. Pues digo, no sé qué estaría pasando por mi mente y decido aventarme. Mi hermano estaba abajo casualmente y gracias a Dios, él se percata de que yo estoy arriba, me empieza a gritar que no, que no, que no sea tonto, que no me tire. Y yo me aviento, se pone debajo de mí y él me cacha. O sea, si realmente mi hermano no se hubiera percatado y me hubiera o matado o roto toda la maceta, no sé qué hubiera pasado. Entonces, gracias a mi hermano que me salvó la vida. Y obviamente, cuando se enteró mi mamá, jamás lo voy a olvidar del regaño y hasta me dio unas muy buenas malgadas. Y me hizo entender que, pues bueno, que no tengo poderes, que no puedo andar volando y que me ubicara, que era un buen pasatiempo, tener mucha imaginación, pero que no estuviera atentando tan tontamente con mi vida. Y bueno, esa es una de las tantas que le hice a mi pobre madre, pero fue de las que más me marcaron.